¿Qué es Buxal Amino? Hablemos de Buxal Amino. Es un bioestimulante orgánico líquido que sirve para una rápida revitalización y vigorización de plantas pasando por periodos de estrés. Buxal Amino contiene 9% de nitrógeno fijado orgánicamente y totalmente disponible para las plantas. También contiene 77% de aminoácidos y polipéptidos. Contiene principalmente prolina, alanina, glicina y treonina, además de varios otros aminoácidos. Los aminoácidos y péptidos son precursores de enzimas y reguladores de crecimiento como la auxina. Buxal Amino activa el metabolismo enzimático, provee una mayor homogeneidad de granos y provisiona a las plantas mayor resistencia a condiciones de estrés.